Hoy preparamos birria de res con chamorro de res, así que vamos a poner a hervir por aproximadamente una hora. Usamos cebolla, tomate, abundante ajo, laurel, chile pasilla, chile california y chile ancho. Volvemos a los chamorros, les ponemos abundante agua por aproximadamente una hora y los vamos a dejar hervir. Luego vamos a regresar a los ingredientes y los vamos a llevar a la licuadora para poderlos licuar y luego vamos a ir a cernir estos ingredientes y este va a ser el resultado que nos va a quedar esta riquísima birria de res a mi estilo y te invito a que la disfrutes, así que sírvela con bastante cilantro, cebolla y limón.